¿Qué es la transfiguración del Señor? Su vestido era blanco, nos dice esta primera lectura. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa a su reino, jamás tendrá fin. Queridos amigos, desde el libro de Daniel nosotros estamos leyendo esta profecía tan importante que también la aplicamos a esta gran fiesta nuestra de la transfiguración. Transfiguración, transfiguración que dice Inayepa, como dice aquí, he visto al hijo del hombre venir sobre las nubes. Upeaco dice Inayepa con un gesto que nosotros vemos de Dios para con el hombre que le regala a su propio hijo, pero para que nos transforme, para que nos cambie nuestro chip, cambie nuestra mentalidad. Upeaco dice Inayepa, en esa visión, he visto venir al hijo del hombre. Porque es lo esencial y lo fundamental para que tengamos vida nosotros. Y esa vida en abundancia, cuando el Señor viene y cuando el Señor entra en nuestra vida, es la única manera que nosotros podemos ser transformados por su presencia. Vivamos hoy, así como el Señor se transfigura y nos dice, esta es la gloria y esta es la verdadera resurrección a la que están llamados también ustedes. Nosotros podamos contemplar a ese hijo del hombre que es ofrecido por Dios. Que sea parte de nuestra propia historia y de nuestra propia existencia. Que la bendición de Dios, del Señor, descienda sobre cada uno de nosotros y transforme nuestro pensar, transforme nuestra vida, transforme nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.